Es una mesa de diálogo con las diferentes direcciones involucradas del problema. Desafortunadamente nos dieron una chipuñalada por la espalda. Ellos nos dijeron que iba a continuar el convenio que habíamos firmado en diciembre del año pasado y íbamos a continuar con el mismo convenio. En el convenio se hablaba de que se veía la posibilidad de una tolerancia para los vendedores y también que no se iba a hacer persecuciones ni retiros de la mercancía. Entonces resulta que hoy nos llevamos la sorpresa de nuestra vida de que cuando llegamos a nuestros lugares de labor ya está ahí acordonada por diferentes instituciones. Esa cosa no se nos dijo el día del diálogo de ayer. Estaba Protección Civil, estaba Tránsito Municipal, la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Comercio y Consumo. De tal forma de que no nos permitieron el acceso, ni siquiera aún, teniendo, estando en nuestro derecho, ya que para eso traemos nosotros esta tarjeta que nos la metieron a fuerza. Y que aquí creo que yo, precisamente, eso es lo que está provocando, de que nos quieran desterrar de ahí. Esto es más que nada una cortina de humo para desviar la atención del mal servicio que está dando el transporte. Yo no sé por qué el señor Daniel Villaseñor se pone tanta atención y dice que quiere limpiar las bases de transferencia de comerciantes del ambulantaje. Yo pienso que mejor debería de limpiar sus camiones y entregarlos limpios desde un principio del día, ya que hay muchos usuarios que van pulcramente vestidos y cuando se bajan de los camiones no se dan cuenta ellos, pero van todos a su espalda, van todas polveadas. Eso es lo que debe limpiar. La Secretaría de Movilidad, lejos de poner su atención en nosotros los comerciantes ambulantes, que damos un servicio social dentro de la base de transferencia, debería de poner atención mejor en el mal servicio que se está dando en los sistemas de transporte. Yo no sé cómo es posible que permitan que los camiones comiencen a operar sin ventanas, ventanas rotas. Es un peligro para los usuarios. Ellos pusieron unas mantas donde dicen que por la seguridad de los usuarios está prohibida la venta del ambulantaje dentro de las bases. Pues más peligroso a mí se me hace que vaya una ventana quebrada. Hay una colisión y se sale un usuario de ahí. Oiga, ¿y esa reunión de ayer? ¿A qué fueron delegados? ¿Les prometieron que no se iban a retirar ya lo que restaba de él esa semana? Mira, no se especificó hasta cuándo. Lo que sí se dijo es que se iba a hacer un estudio socioeconómico a todas las personas que venden en la base de transferencia para ver cuáles eran las necesidades reales. Si estaban ahí por negocio o porque se estaban enriqueciendo de ahí.